¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo! ¡Aprende el ritmo! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol! ¡Aprende el ritmo, pa' que te pongas en el gol!